Este es una de las canchas del municipio de Dishikokop, que al pasar de los años ha terminado en ruinas por el desinterés que han tenido las autoridades de la entidad. Tal parece que el deporte y la sana convivencia entre los habitantes no es del interés que tienen los que están en el poder. Es en la colonia San Francisco de Dishikokop, Yucatán, donde los jóvenes se quejan por no tener unas canchas dignas para poder meter goles y encestar balones por la ruina en que se encuentra la cancha de usos múltiples de este punto del municipio. Ya tiene rato todos los gobiernos que han pasado, vienen, prometen, cumplen, pero nunca se llevan a cabo las acciones que ellos hacen. Mayormente dan proyectos a lo que es del centro y abandonan todas las colonias. Y si realmente quieren hacer un cambio, el problema es ir con la gente que realmente lo necesita. Por ejemplo, las colonias, ven las canchas, están en mal estado. Al principio le pusieron mallas y todo, pero después se fue la luz, no lo vinieron a componer y hasta ahorita se ha quedado así. Cuando diga a partir de las 7, 8, aquí no hay iluminación, todo esto está oscuro. Los techos son los que hablan. No me prometas algo que no me vas a cumplir. Las administraciones pasan y no les cumplen. Porterías derribadas, malla ciclónica desprendida, canasta de básquetbol a punto de desprenderse. Lo único que queda del sentido del deporte de barrio son los tenis colgados cerca del lugar. Tenis que los antiguos artistas del fútbol de la colonia San Francisco portaban en cada cascarita. Sin embargo, la esperanza no ha muerto para los habitantes de este municipio, en su mayoría jóvenes, los cuales cuentan con pocos espacios de esparcimiento en buenas condiciones. Recomiendan al gobierno generar proyectos deportivos que beneficien al municipio de Tisco Cop. Este es un proyecto que se puede aplicar al 100%, que se enfoca no solo acá, sino en todas las comisarías, que viene siendo Nolo, Eguan, que implica el deporte. Con edición de Iván Alfaro e imágenes e información de Jonathan Hilera, Telemar Noticias. Gracias.